El uso abusivo del plástico nos ha situado hoy en día en un planeta inmensamente contaminado por este material y ante la necesidad de regular su entrada en el medio. La puesta en marcha de esta normativa requiere de la recabación de datos para saber cómo evoluciona la cantidad de basura marina que hay en el medio y en especial en medio marino. Sin embargo, desde la comunidad científica tenemos dificultades para la hora de muestrear tanto como nos gustaría. Te lo digo yo, que soy científica marina, pero sin embargo paso bastante menos tiempo en el mar que mi tío que es pescador o que mi amiga Carmen que tiene una empresa de turismo científico. Pero tengo un plan y es que desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, donde estoy investigando, hemos diseñado un muestrador de microplásticos colaborativo. Está diseñado en impresión 3D con un material derivado del millo, no iba a ser de plástico, y permite su utilización por usuarios muy fácilmente y recoger muestras de manera que puedan ser posteriormente tratadas por nosotras aquí en el laboratorio. De esta manera estaremos contribuyendo a conseguir más datos para la comunidad científica, más resultados para los legisladores y será un ejercicio de ciencia ciudadana con el que todas saldremos ganando. Anímate, ponte en contacto con nosotras y obtén el tuyo.